En un ratito lo contamos, hay cosas que están pasando, los viernes pasan cosas, pasan unas energías acá, es el amor, es el amor. ¿Qué vamos a hacer, Calinda? Usted va a ser un sorprendente pollo a tres aromas, pero antes permítame agradecer. El primer lugar a Cantina Don Carlos, esquina Billingwood y Valentín Gómez, un clásico de Buenos Aires, que rico que se come, gracias por acompañarnos Don Carlos. Por otro lado, el pancito, el pancito de todos los días, agradecemos a Panadería y Confitería Mangini por sus panes y pasturas, muchas gracias por acompañarnos y ahora sí... Arrancamos con esto que es muy sencillo, ¿eh? Tenés aromas del pollo. Exacto, es un plato muy pero muy típico de la cocina china, nosotros le vamos a hacer una pequeña adaptación para no complicarnos la existencia con algún ingrediente que tenés que ir a buscar al mercado chino, ¿está claro? O a China misma. Bueno, acá el mercado se consigue bastante. Sartén caliente, yo voy a ir dorando, pechuga... Al hablar del mercado chino, Juan, lo decimos comúnmente los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, pero había cuenta que el programa llega a todo el país. Dígalo, Carlos. Hay un barrio en el Belgrano, abajo, en el Vasco Belgrano, que se ha generado lo que se llama hoy en día, y hace unos cuantos años, el barrio chino. Arriveños es la calle, para los que están en la ciudad de Buenos Aires, quién sabe de qué va, Arriveños y Mendoza, por ahí. Sí, sí, un festival de gastronomía exótica. No recomendamos ir, ¿eh? La verdad que sí, los fines de semana, yo vivo a pocas cuadras de ahí. ¿Usted llama al barrio chino? No, le paso por al lado, los fines de semana no podés ni entrar. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no le gusta la gente? ¿Hay algo que hay que decir también? Sí, yo busco la tranquilidad. Busco la tranquilidad, ¿no? Justamente me voy a meter ahí, que es un poco de tormenta. Busca el budismo usted. El budismo, sí. Pero, digamos también que... No, 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 siguiendo con el barrio chino, vamos grabando el pollo. En aceite de girasol, con unas gotitas de aceite de sésamo. Vienen dos aceites de sésamo, uno más intenso que otro. Este es el intenso, o sea, gotitas. Ábrete. Exacto. No, lo que decía es, esto también se consigue en el barrio chino, pero no solo se consigue, se consigue unas verduras espectaculares, no es todo exótico. Si no, gran calidad de pescado, gran calidad de verdura, variedad de cerdo, marisco. De todo. O sea, es un mercado para ir y conocer, más allá de que vayas a buscar específicamente un producto de origen chino, he dicho. Pata muslo, me está faltando una, así que voy a cortar una rápidamente. Bueno, usted lo va a hacer los tres aromas con pata y con una tés huesada. Sí, y cortada gruesito, tres por tres, cuatro por cuatro, que se sientan los bocados. Perfecto. Fenómeno. Originariamente, corrijamos nuestra verba, originariamente este plato lleva su nombre, el clásico, por tres aromas que uno a veces se confunde acá, dice, estamos hablando de jengibre, ajo y albahaca, que combinan increíble y están por supuesto en el plato y se siente ese aroma. Pero no, el nombre del plato, que también es tres copas, pollo tres copas, tiene que ver con salsa de soja, con aceite de sésamo y con este vino, que por supuesto lo vamos a reemplazar, que es como, si lo probás parece jerez, es un nombre parecido, el del tío francés. Pero usted mire, mire, mire no, huela, al toque me va a tirar jerez. Jerez, es el típico jerez, es como jerez, si no tenés jerez lo podés hacer con vino blanco, no es lo mismo, pero te solucionamos la cuestión y sale muy muy bien. Doramos un poco el pollo, que más va a tener y que le va a dar mucho aroma y que a mí me encanta, esto es buena cantidad de albahaca, ajo, que lo vamos a cortar ahora mientras se va dorando el pollito, es re sencillo esto, se cuenta solo, ajo. Que lo voy a cortar en laminitas, ahí, ponele unos, no sé, tres dientes de ajo está bien porque lo estoy cortando en láminas, generalmente suelen poner el ajo entero, entonces te quedan los ajitos que quedan especiales, yo en este caso quisiera hacer la versión con el ajo cortadito, entonces le pongo un poquito menos, el ajo entero no va a tirar tanto sabor como el ajo cortado, con tres está bien, voy a dar la vuelta, a como venís mi amor, muy bien, ahí, mirá, este dorado, ¿dónde estás? Me encanta como queda la pata y muslo por los jugotos, por los sabrosos, me quedo acá quietito, ahí, ahí, para que se vea bien el doradito, eso es lo que no me importa, más dorado, más rico, ahí. Vos estás poco tanto, ¿eh? Kung Fu también del templo Shaolin. Sí, adentro con el ajo, Tukito, insisto, podés ponerle, si querés, hasta una cabeza de ajo, simplemente los dientes pelados, ¿eh? Enteros, no va a alargar tanto aroma y después te comes el ajo que te queda increíble, bien cocidito, dulzón. Y jengibre, que lo voy a dejar con la piel porque se puede comer perfectamente la piel. Le voy a cortar unas rueditas en este caso, ¿eh? Yo diría que con cinco rueditas está bien, ahí había cuatro patamuslos, ¿eh? Con razón se ha poblado China tanto, ¿eh? Se come muy bien y el jengibre. Ah, cómo me gusta el aroma a jengibre, por favor. Es espectacular. Es muy rica. ¿En el ingreso oligar un poquito del jengibre? No lo probaste todavía. Vos estás iniciando una relación ahí. No probaste jengibre, no sabes lo que es. Es como cítrico, una mezcla entre limón, naranja y algo más que ese jengibre. Y pica un poquito, ¿eh? Pica un poquito, ¿sí? Un poquito pica. Y puede llegar a arder las mucosas, cuidado. Puede llegar a arder las mucosas. ¿Cómo se pone la garganta un poquito? Y estoy medio... Un jengibre. Un jengibre. Muy bien. Muy bien. Che, un toque que le vamos a poner ahora. Sí. Esto doró, no quiero que se dore el ajo tampoco, es un toquecito nada más. Ojo, porque cuando pones el ajo entero se puede dorar un toque, pero cuando pones el ajo así, en lámina, aténtico que se cocina más rápido. Me gusta dar una espolvoreada con azúcar. Bien. Pero una espolvoreada generosa, ¿eh? Te diría que dos o tres cucharadas de azúcar está bien. Bien. Yo le voy a poner, epa, un poquito de pimienta negra para darle un toque que le va muy bien. Es una versión, ¿eh? Y queda muy, muy bien. Pollo, tres aromas, sencillo, pocos ingredientes. ¿Usted se da cuenta lo que está provocando? Un aroma en el estudio. Tremendo. Usted lo tiene que hacer. Es la simpleza, pero es una fragancia. Es que usted lo dijo, Cala. ¡Wow! Menos es más. Pocos productos, mucho sabor. ¿Qué no le puse? Sal. Sal. Y el pollo generalmente te pide sal. Le voy a poner apenas una pizca porque acá se viene un ingrediente fundamental que es la salsa de soja. ¡Ah, la salsa de soja! Pero antes de la salsa de soja, ya que tenemos ese vino, le ponemos un chorrito. Este vino que parece Jerez, ¿eh? Exactamente. Que parece Jerez. Si tenés Jerez, ponéle, ¿eh? Perfecto. Toquecito, ¿eh? Esto es media copita, ¿eh? Yo le voy a poner menos de media copita para completar con vino blanco. Ahí. Sí. Vamos a darle un par de vueltitas. Ah, otra cosa que también quiero decir. Cuando vos cortás el ajo en láminas, el ajo tiene una propiedad. A ver si me acuerdo. Borja lo decía siempre en las clases, era mortal. Las moléculas tensioactivas, le mando un gran abrazo a Borja. No, bueno, bueno. Yo pensé que tenía una propiedad mariajo. No importa, no importa, olvídense. Pero lo que quiero decir es que cuando está muy cortadito, lo mismo que cuando hacemos un ajillo, tiende a emulsionarte las preparaciones, las liga, por utilizar un término que vos vas a entender. No me quiero poner muy químico porque si no se me van todos los delicosos. Ojo que cuando lo cortás así y le pones líquidos, se va a poner un toquecito más espeso. Está bueno, pero atenti. Controlarlo si querés le pones un poquito más de líquido. No es nada del otro mundo, pero para contarlo. Pero que queda bárbaro, queda bárbaro. Ya no estoy sintiendo prácticamente el etílico o el aroma a... ¡Qué bárbaro! Es una pavada. El aroma, el jengibre, el ajo, ese vinito tipo... ¿Cómo se llama? Sí. Chaojin. Chaojin o Jerez o directamente, Calita, vino blanco. No te complique la existencia, una mezcla de los dos. Lo más cómodo sería vino blanco. Y salsa de soja. Aquí hay salsas y salsas de soja. Algunas son un poco más fuertes. Esta está buenísima. Es un toque fuerte. Entonces la voy a alivianar con un poquito de agua. ¿Claro esto? Sí, señor. Evaporó el alcohol, pero todavía tengo humedad. Vaya, mi amor. Usted empezó dorando el pollito con aceite de filasol y le puso unas gotitas claves. ¿Qué? Gotitas del... Sésamo Estrígue. Es un espectáculo. Así que... Es un espectáculo. Perfume, es como un néctar intenso. Este fraquito te dura... A ver. Pero te dura... A mí generalmente lo que me pasa... No sé si a vos en tu casa, si te gusta hacer alguna preparación china. Generalmente yo una vez por semana hago alguna de estas cositas. Le pongo unas gotitas de sésamo a alguna preparación. Algún salteadito con pasta, vegetales. Me gusta. Con lo cual te dura. Vos te puede dar un año, un año y medio. Si lo guardas bien, en un lugar oscuro te dura. Le puse la salsa de soja. ¿Un poquito de agua puede ser? Agüita. Rebajado. Un poquito, ¿eh? Un poquito solo, chiquitito. Gracias. Apenas, apenas. Es para rebajarle un toque. Fijate que no le puse mucho. Es media copita, una como mucho. Ahí un poquito de agua. Y así como está, le agrego algo que uno no diría que está en los libros, que es... Porque se va a poner... se va a ennegrecer, pero le va a dar mucho aroma. Le vamos a poner albahaca ahora y al final. Ahora para que le dé mucho sabor, al final para que le dé no solo sabor, sino frescura. Porque esto se va a ennegrecer. Qué bien. Pongo al mínimo, al mínimo de apagarse, Calita. Casi. Pero que no se apague. Le pongo una tapiola semi-tapada. Ahí, que salga un vaporcito. Sí. Esto se va a ir reduciendo y al cabo de 20, 25 minutos, máximo, porque están cortados los trozos así, tampoco es buena cosa. Tiene hueso, ¿eh? Vas a tener... mirá lo que es esto. Mirá lo que es. Este ya prácticamente redujo todo. Mirá lo que es. Tremendo. Siento el aroma, meto el dedito, pruebo, le voy a poner nada. Al final, vení, vengo por acá. Otra gotita de perfume. Un tic, un tac, un plif, una nada, ¿eh? Cuando se pone ahí detrás de la oreja, tic y tic. Exacto. Qué lindo. Importante, no queremos una sopa. Si querés hacer tu versión de sopa, no está mal. Pero no queremos una sopa. Queremos algo que esté casi, casi, casi todo deshidratado el líquido, prácticamente, ¿eh? Un par de gotitas, tic, 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 y nada más. Nada, ¿eh? Un perfumito. Un perfumito rico. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? Un poquito de semilla de sésamo acá. Yo ya empiezo a meterle saborcitos nuestros, ¿eh? Un poquito de semilla de sésamo. ¿Por qué no, si querés, le agregás un poquito del verde del verdeo? Claro. Lo estás llevando hacia otro lado, ya parece un nuevo aroma, pero estamos hablando siempre de cocina asiática y de cosas que vos conseguís en la verdulería de la esquina de tu casa. O de la mitad de cuadra, si vivís en la esquina, la tenés a mitad de cuadra. A tres cuartos. ¿Qué dices, Kung Fu? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Usted lo veía, Kung Fu? Sí. Se iba caminando, sí, con el bolso. David Carran. En pata, por los medanos, yo, sabés que me quema las patas. Sí, sí, sí. Y hizo tanta meditación que terminó dentro de un ropero, David Carran. Sí. Yo le voy a hacer una propuesta, a ver si le... Tuve una despadrida poco amable, sí. Sí, bueno, ¿qué dices? Cada uno, qué tipo más loco, ¿no? Sí, pero gran actor, ¿eh? El huevo y la serpiente, gran película. Hijo de otro actor que hacía película de la serpiente. Sí, de... ¿O la serpiente de... No, ya, William. Es de... ¿De Berman? Sí, pues trabaja la bicarra ahí. Ah, no sabía eso. Exactamente. Ah, para la la. El Kill Bill. El Kill Bill, exactamente. Kill Bill. Trabaja en esa película, señores. Este es de Bill. Bien. Voy a emplatar esto a lo clásico y después te voy a mostrar otra forma como para ver, si querés un plato bien sustancioso y directamente servirlo así en la mesa. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Con la cuerda? Ahí va. Adentro. Una vajilla, eso. Hermoso. ¡Momento, momento! ¿Qué pasó? Que le quería poner a último momento un toquecito de albahaca fresca. A último momento. Ah, se lo había puesto al otro, claro. Se lo había puesto. Me quedé ahí con el... Fue una paga de Tío Gutiérrez, ¿no? Sí, sí. Porque con esto yo ya le doy como un aroma mucho más fresco de albahaca. Entonces, esto lo servimos así. Ahí. Y ahora voy a hacer una versión con los mismos ingredientes, del mismo modo. Esto se terminaría de esta manera. Cambioleca, ¿eh? Sí. O servís esto y de golpe, esto se puede ir, le ponés, servís otro cuenco con arrocito caliente, arroz hervido, que herviste en abundante agua en este caso. La bañaderita. La bañaderita. La bañaderita. ¿Le gusta, no, la bañaderita? La casa es. Me encanta. Ahí. Esta es una versión, pero yo voy a hacer otra muy sencilla, muy simple, que lo podés hacer también con arroz yamaní. Sí. Vamos a ponerle acá también un poquito de sésamo. A mí me llama. Yamaní o integral, digamos, el arroz yamaní es integral, que es la siguiente. Acá tenés el plato terminado, bien clásico, después combinás como querés. Pero yo acá, a este, que ya está a último momento como para terminar. Una voltita de tuerca distinta. ¿Sabes lo que vamos a hacer? El arroz lo vamos a poner acá. Ah. Está bueno. Para que se embeba bien, para que toma todos los sabores y para que vos lo sirvas contundente. Es un arroz que está precocido, atenti, ¿eh? Sí. Y podés usar perfectamente arroz integral y te acercás aún más a la cocina asiática. Bien. Por supuesto que lo voy a poner faltando un poquitito y aprovechándome que todavía tengo líquido acá. Ah, y el arrocito va... ¿Te gustó la opción? Es sencillo, pero garpa. Sí, porque uno al final cuando come ese pollo siempre moja el arroz, trata de mojarlo con la salsita. Exactamente. Ahora vamos a ir todo en uno, directo. Claro. No querés usar tanta vasija, vas directo al grano con esto. Perfecto. A esto le pongo semillas de sésamo. Sí. Ponele, que está muy bien. Vienen blancas, vienen negras y vienen integrales y tostaditas, marroncitas. Esas son para mí las más sabrosas, las tostaditas, las marroncitas. Si no tostás estas. Le pones esto, le pongo un poquito más calita de... De la albahaca. De la albahaca. ¿Un poquitito? A último momento esto, ¿eh? Sí. Qué rico, ¿eh? ¿Lo vas viendo bien? Sí. ¿Pollito, tres aromas? Me encantó. Bien. Vamos. ¿Le vamos a dar una frescura más? El tío tiene cien aromas, está buenísimo. Exactamente. Acá es la hora de la ventana. Vamos a poner un cuarto aroma. Claro, ¿eh? Cuarto aroma con verdeíte. El verde del verdeo cortado al bies, cortado chiquito. Lo importante es que lo podés hacer en casa porque no deja de ser un pollo. Conocemos un pollo, sí, la pata hay muslo del pollo. Y acá le ponemos arroz. Huesada. Le da la vuelta a tuerca. Arrocito. Y rica. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a mezclar un poquito todo esto. Claro. Para que se vayan bebiendo bien. Voy a buscar. Sí. Ahí. De ahí absorbe un poco el líquido que andando huele. Te diría que absorbe casi todo el líquido. Este lo estamos haciendo acá en vivo. Es una versión. Tres aromas. Exactamente. Pero tres aromas. Un poquito más de arroz, ¿puede ser, por favor? Sí. Que quede bien arrozoso este, ¿eh? No te ofende, ¿no? Si yo voy probando el pollo. No, no, no me ofende. Acá tiene. Me encanta. Le tomo arroz. Le recuerdo los ingredientes rápidamente, ¿quieren? Por favor. ¿Sabés qué? Le podemos mandar un beso a Henry, que atiende, atiende en el lugar donde venden este proyecto Tres Aromas y es un divino. ¿Te mandamos un beso a Henry? Henry. Besito. Henry. Saludos, Henry. Ahí va. Henry, Sime, Juanito, Cala, Tuki. Señor director, la receta, por favor. Vamos. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está la receta. Dos patamuzlos. Esto es como para dos personas nada más, ¿eh? Dos patamuzlos, cinco fetitas moneditas de jengibre, quince dientes de ajo. O pueden ser diez, pero enteros en este caso, ¿eh? Atenti, ¿eh? Enteros porque después lo vas a terminar comiendo. Un puñado de albahaca, sesenta centímetros cúbicos de salsa de soja, sesenta centímetros cúbicos, cuarenta, perdón, de aceite de sésamo, menos también, ¿eh? Veinte también, ¿eh? Cuarenta, un poquito mucho. Sesenta centímetros cúbicos de vino de arroz o, en este caso, el Shaolin o el Shaojin o el vino blanco común que tengas en tu casa. Le podés, si querés, poner un poquito de manzana verde, con media está bien cortada en cubito, nosotros no se lo pusimos. Un poquitito de azúcar, sal y pimienta, no más. Esto así como está, se sirve. Sí. Esto es más guisacho... Sí, claro. Un arroz de pollo. Cocina casera, exactamente. Se salió igual... ¿Te gusta? ...que el de ese lugar. Pero en ese lugar, ¿qué lugar? ¿De Henry? No, es un restaurante del barrio chino. Ah, muy bien. Muy bien, está llena, ¿eh? Vamos a comer esto y Henry es el camarero, es un amor. Pero lo sabía. Y se salió igual, está buenísimo. Pero, ¿cuánto estás hablando? ¿De allá de style? Ah, ok, listo, no dije nada. No, 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 no lo dije completo el lompe, che. Ahí, mira esto. Igual, algo importante, como siempre decimos, vas a atacar el sabor por todos los costados. Entonces, le diste sabor al principio, le diste sabor en el medio y le vas a dar sabor al final y aroma, por supuesto, de la siguiente manera. Che, las láminas de jengibre y los ajitos van adentro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí, las estamos comiendo así, de una. De una. Está buenísima. Está barro y parela. ¿Cómo se termina esto? Frescura. Un poquito de, este, verdeo cortadito, la parte verde, insisto. Más frescura. Insisto con esto de atacar el sabor por todos lados. A mí particularmente me gusta comer muy, 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 muy sabroso y que se sienta todo el tiempo. ¿Sabes lo que tiene un rostito, Cala? ¿Cuatro? Pajitas. Ajá. Pajitas. Un poquito de sésamo y unas gotitas apenas de aceite de sésamo. Gotitas, ¿eh? Sí, sí. Está buenísimo. Es una, dos, tres y chata luego. Plato terminado, dos versiones, una por separado, otra juntita, pollo, tres aromas.